Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo hemos salido de la hundida Hyrule y hemos obtenido el contenido del corazón Que si, que no era una pieza, que me equivoqué, que no era una pieza de corazón Quise decir contenedor de corazón, pero dije una pieza de corazón Bueno cualquiera se puede equivocar Y en el camino nos encontramos con Cyclops y le damos unos buenos flechazos Y nos enseñó la melodía del tornado, ensayé la melodía del tornado para ir cerca de la isla del diablo Y resulta que cerca de la isla del diablo es la isla madre e hija Y con el torbellino voy directamente a donde está la reina de las asas El cual no está lista para mostrarse hasta que haya conocido a alguien más que tenga que rescatar Digo que tenga que proteger y con nuevos obstáculos Y llegamos a la isla del diablo y finalizamos el video enfrentándonos al fantasma de Ganon Y sin más que decir, vamos a continuar Y listo Hay veces que cuando comienza el juego, comienza Blink dando la espalda Como lo habrán notado Y vámonos Bueno, aquí tenemos unos mini Blinks que son bastante cansinos En poder del camino Y nos vamos como a lo loco Y listo Y listo Y vamos a atacar a los de los focos Voy a mirar Y listo Vamos a atacar al de los focos Y nos lo cargamos Y no dejó nada, es muy tacaño Y no dejó nada, es muy tacaño Bueno Démoslo ahí El del foco Este No es necesario desactivarlo Pero lo hice por gusto Ups Y caí a donde está el máscadón rojo Y ahora estoy más liado con la cámara Uy Los mini Blinks No aguantan el agua Bueno Primero vamos a recargar corazones con estos cráneos Vamos a recargar vida Y aquí había tres corazones Pero bueno Cada quien a su rollo Y listo Y nos lo cargamos Y nos vamos Ahora sí Hacia esta puerta Y nos vamos a Vamos a robarle Lo que sería El colgante Digo El collar de la felicidad El cual En el futuro Nos puede servir de algo Este Este Accesorio Este Accesorio Ups Y Me choqué con Contra esta estaca de espinas Y las cuales Las clavé con el martillo Ese martillo Lo obtuve Justo después de vencer Al pájaro Este Y ahora Vámonos Para el foco Pude haber ido por el otro Pero nada No creo que tenga tanta importancia Como este Listo Nos falta un collar más Y listo Bueno Un collar más Para qué No se lo pienso decir Porque Pero me puede servir A futuro Si Suena confuso Lo sé Pero Pero no quiero dar más pistas Todavía Bueno Aunque hay algunos Que ya Se lo saben Que pasa Con los Collares De la felicidad Uno De los focos Lo Lo Desactivé Por gusto Y otro Porque Es necesario Y Vámonos A ver Por aquí Nada Por acá Nada Por allí Nada Por aquí Y Nos vamos Ahora Sí Y listo Aquí tenemos Unos Moblins Los cuales Les voy a robar El El Colegante Macabro Toma Y me caí Qué bien Por luchar Por pelear Contra esos Moblins Pero bueno No pasa nada Ups Y me caí Vamos a Ir Ups Bueno Y listo Y nos vamos Antes de que Ese Moblin Me pille Y listo Nos pone Que ahí Deberían Estar Los Moblins Bueno Los Mini Blins Son más Más Molestos Que Solo Son Molestos Ya Está Tanta Molestia Acumulada Y Listo Y listo Wow ¿Quién lo diría? Pura Casualidad Y apuesto Apuesto Que Esos Moblin Se regeneraron Tengo Un mal Presentimiento Gota a gota Se está Acabando La Magia Poco Poco a poco Y Volvamos Volvemos Ya Regresamos Por donde Están Esos Moblin En El cual Debido A un Golpe Maestro He caído Por la tontería He caído Tal vez No No Sea Y Esa Vez No Me Caí Ups Bueno Gracias Ahora Voy Huyendo No Es Necesario Ese Combate Así Que Me Retiro De Momento Y Ahora Si Aquí Hay Unos Mini Se Escucha Unos Fastidiosos Mini Blin Los Cuales Son Unos Bichos Bastante Molestos A Decir Verdad Y Nos La Cargamos De Un Solo Esparazo Son Débiles Son Débiles Pero Molestos Digamos Digamoslo En Un Solo Termino Simplemente Son Molestos Esta Torre Seguro Puede Ser En Espiral Y Como No Está Ese Foco Entonces No Habrá Cañones Que Me Fastidien El Camino Y Puedo Pasar Tranquilamente Bueno Esos Mini Blin No Representan Ninguna Amenaza Más Que Esos Cañones De Hecho No Representan Ni Una Sola Amenaza Así Que Los Dejaré Tranquilos Y Aquí Tenemos Un Clavo Al Cual Clavar Y Abrimos La Puerta Un Interruptor El Cual Se Acciona Con El Martillo Y Ya Y Llegamos Así Es Sencillo Está Buscando Donde Puede Estar Ese Pájaro La Espada Maestra Está Temblando Y Nos Encontramos Con Abril Jonathan Y Las Otras Chicas También Estabas Bien Te He Echado De Menos Aquí Hay Una Puerta Vamos A Intentar Abrir Así Nunca Podrás Abrirla Hay Esa Tetra Y Los Piratas Si Serás Atolondrado Si Nosotros No Hubiéramos Distraído A Ese Pájaro Habría Terminado Volando Por Los Aires Como La Otra Vez ¿Qué? Ah La Espada Maestra Está Temblando Esa Espada ¿De dónde La Ha Sacado? Oye ¿Acaso Eres Tú? No No ¿Cómo Podría Serlo Serás Serás Atrevida De Todos Modos Estas Niñas Son Nuestras Los Padres Nos Pagarán Una Buena Recompensa Por Ellas Y Nos Encontramos Con Abril Y Link Y Interrumpir Una Escena Tan Emotiva Pero Tú Todavía Tienes Algo Que Hacer ¿Verdad? Por Supuesto Plantarle Cara A Ganon No Te Preocupes Por Tu Hermanita La Llevaremos Sana Es Salva A la Isla Normalmente Te Pediría Una Recompensa Pero Esta Vez Te Saldrá Gratis Tu Hermanito Todavía Tiene Algo Que Hacer ¿Le Esperarás Como Una Buena Chica? Jonathan Capitana Hay Que Darse Prisa Pronto Volverá Ese Pajarraco Gonzo Llegas Justo A Tiempo También Nos Llevaremos A Esta Niña Eh Pero Si Ella Cierra La Boca Y Obedece Jonathan Y Él Se Despide Así Como Con Confianza No Se Le Preocupado Por Que Los Piratas Se La Lleven Jonathan Vuelve Entero ¿Vale? Bueno Después De Todo Está En Buenas Manos Y Nos Encontramos Con El Pajarraco Ese Y Tenemos Que Subir Y Se Cierra La Puerta Automáticamente Y Y Y Habrá Que Darse Prisa Para Subir Antes De Que Nos Antes De Que Nos Hunda Antes Que Nos Hunda Uy Fallaste No Tengo Tiempo Para Ustedes Los Goblins Se Caen Al Agua Voy a Lo Loco Y Me Caí Que Bien Y Listo Nos Va Subiendo La Marea Y Listo Y Y Listo Y Listo Y Listo Uy Casi Me Pillas Ups Que Viva El Bokoblin Eso Me Recuerda A la Escena Del Rey León Jeje Me Recuerda A la Escena Del Rey León Bueno Es A partir De Ahora Será Inecenario Pero Uy Bueno Creo Que No Olvide Robarle La El La El Collar De La Felicidad A Ese Bokoblin Y Listo Usaremos La Para Mayor Seguridad Usare La Cuerta Gracias Gracias Y Listo Justo Ibas A usar Esto Gracias Y Nos Vamos Ahora Si A Los A Saco Y Nos Recargamos De Coral De Vida Y Uy Falle Falle Toma Y Al agua Patos Y Llegó El Momento De Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Click En El Botón Me Gusta De Acabajo Si Es La Primera Vez Que Es Un En Mi Video Suscríbete Su Video Todos Los Días De Cuarto Horario A Mi canal Antes De Desperden Voy a enviarles Saludos A Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Salud A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego